Gloria sea Él, gloria, dígalo, dígalo, la gloria sea Él La gloria sea Él, en su nombre hay Dígalo, confiésalo con sus labios, hermano Diego, confiésalo En su nombre hay poder, en su nombre Que haya la gloria a Dios en esta noche Aleluya Que haya la honra, que haya la gloria a Dios Porque sólo le haré con mucho, hermano Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Gloria sea Él En su nombre hay poder En su nombre hay poder Confiésalo con tus labios Tú que has visto obras Tú que has visto en la vida La gloria sea Él 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 Dígalo, 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 confiérselo, rey, ya lo veis. Solo Jesús tiene poder, solo Jesús, tiene poder, solo Jesús. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Solo Jesús tiene poder, solo Jesús, eso, 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 recibe la gloria de Dios. Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu. Dígalo, dígalo, dígalo. Santo. Sienta la gloria Ahí está la presencia de Dios Ahí está la gloria de Dios Alábala con todo el corazón Solo eso Solo eso Solo eso Dígalo Solo eso Y a su nombre Aunque haya luchas y pruebas Aunque haya tormentas y tribulaciones Alábala con todo el corazón Sienta la gloria de Dios Sienta el poder de Dios en este lugar Porque hay gratitud Alábala con todo el corazón Dígalo, dígalo Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Dígalo, confiésalo Solo Jesús tiene poder Solo Jesús Si hay agua Te maté unas palmas A la presencia de Dios Porque cuando tú Porque cuando tú das gracias El favor de Dios Viene sobre tu vida Por eso dígalo conmigo Levanto Levanto Hermano 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 Diego Dígalo Levanto Levanto Que bonito es cuando tú lo sientes La gloria de Dios Para Malagra Lo bueno Que así Bendito Bendito Que haya gloria de Dios En esta hora Porque solo le haré con mucho Aleluya Amador A la presencia de Dios Nos odió Con todo lo bueno que has hecho En la vida de mi hermano Diego En la vida de mi hermano Diego Y toda la familia más fuerte ¡Gracias! Levanto mis manos ¡Dígalo, Dios! Y para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Brito Jesús Levanto mis manos ¡Dígalo, Dios! ¡Dígalo, Dios! Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Brito Jesús ¡Dígalo, Dios! ¡Gracias, Jesús! Eso, eso, eso Mil gracias Por adiurarme Por bendecirme a mi hermano Diego Por bendecirme Mil gracias Eso, eso, eso Mil gracias Señor Y por adiurarme Por bendecirme Que haya gracias a Dios hermano Porque grandes son sus obras y malavidas Recibe Padre amado Adoro a Dios, adoro a Dios Adoro a Dios Eso, eso, eso Solo mi ser Mi corazón Si lo acepta Tu Cristo amoroso Ocúpalo Ocúpalo Si David Y lo mismo Lo mismo suyo Le ofrezco yo Dígalo, dígalo ¿Quién le daré ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Sobre tu amor ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¡Dale tu alabanza, dale tu aloración! ¡Curre, tía y alaba, alaba y salaba un fin! ¡Oh, gracias! ¡Se haya fuente batido de palmas a Dios! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte por todo lo bueno que ha hecho con nuestra vida! ¡Sólo mi ser, mi corazón, puedo! ¡Dígalo, dígalo! ¡Si lo aceptas, oh Cristo amoroso! ¡Ocupa! ¡Porque sólo en nuestra vida podemos darle a Dios! ¡Porque sólo en nuestro canto podemos darle a Dios! ¡Por eso nunca te canse de alabar y bendecir su santo nombre! ¡Porque Él es grande en maravilla! ¡Puérdense aplausos al Espíritu Santo de Dios en este lugar! ¡Aleluya! ¡Agradezco la invitación a nuestra hermana Antonia, a nuestro hermano Diego, mucho ánimo en la obra del Señor, que Dios los bendiga! ¡Vengo desde la parroquia San Bernardino de Siena, Mazatenango, Sextepec, que es de la mera costa! ¡Dios bendiga a Producciones Rosario! ¡A mi hermano Wilson Reynoso, que nos está visualizando! ¡A nuestro hermano Apolinario Reynoso! ¡Dios lo bendiga en esta hora de la noche! ¡Amén!